¡Todo lo sigo a los demás y soy rebelde! ¿Te puedo dar un besito en la mejilla? Sí. Júrate, esto es de preparación. ¡Qué guapa! Oye, feliz Día de Acción de Gracias. Igualmente, felicidades a todos. Oye, debes estar muy agradecida este año, ¿verdad? Ya han pasado cosas muy padres. Sí, estoy muy agradecida, estoy muy feliz, estoy haciendo lo que más me gusta hacer, que es cantar, así que, ¿cómo no voy a estar agradecida? Estás muy agradecida, muy feliz y muy buena, de verdad. Digo, muy, muy buena en todos los buenos aspectos. Mucho gusto, mi nombre es comparrito. Hola. Un placer saludarla. Y mi experticia en todo esto es contar chistes. ¿Puedo contarte chistes? A ver, cuenta, a ver si me haces reír, porque no me hace reír cualquier chiste. Yo no estoy seguro si lo voy a hacer, pero antes digo un... ¡Chiste, chiste, chiste, chiste! Muy bien, y dice... Llega un indio con el jefe y le dice... Jefe, yo no querer llamarme Nube Blanca que va enviando mensajes por el aire. Y cómo querer llamarte. Más corto es llamarme textear. Fue la única mano, por lo menos. Sí, me gustó. Por lo menos te gustó, ¿verdad? Sí, me gustó. Porque está ahí lindo, está inocente. Eso es, así me gusta. Otra vez. Un pollito le pregunta a su papá. Papá, ¿algún día seré rico? Sí, hijo. Cuando crezcas y te hagan rostizado. Muy bien, muy bien. Me gustó, me gustó. Guau. Oye, ¿qué onda? O sea, eso se celebra. ¿Qué onda? Se están levitando. No hay que hacer nada malo para llegar a hacer eso, ¿eh? Oye, oiga, jefe, en la tribu dicen que estoy loco. ¿Ah, sí? ¿Por qué? ¿Quién se atreve a llamarte loco? Pues mi caballo. O sea, que sí estaba loco porque le abrió el caballo. Aplausos, ¿sí entendió? ¿sí entendió? A ver, ¿por qué? Este sí es bueno, Anaí, te lo prometo. Dice, a ver, ¿por qué los ratones no van al cielo? Pues cuando se mueren. ¿Por qué? Pues porque en el cielo está el gato volador. El gato volador. Muy bien, muy bien. Hoy siempre me pone música después del chiste, Anaís. Tengo que bailar para que me vea yo. Es para que la gente se prenda. Se prenda. Sí, claro. A ver, un pollo y un cerdo nacen el mismo día. Al cabo de un año, Anaís, ¿cuál es el mayor? ¿El pollo o el cerdo? No, no tengo idea. Pues el pollo. ¿Por qué? Porque tiene un año y pico. ¡Ah! Y baja en la cortina que se acabó el show. ¡Aplausos para Anaís, la puñita! ¡Anaís, Anaís, 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 Anaís!